Y luego está este oficialismo blue que justifica todo el tiempo, que está en contra, que es oposición, pero que defiende todas y cada una de las medidas de este gobierno. Por eso al oficialismo blue sería bueno preguntarle si es confiable este gobierno para que le demos nuestras facultades. Creo que no. Primero, señor presidente, por sus declaraciones, donde ya le dijeron, y la verdad que me daría vergüenza, volver a la Rioja y decir que le cedí mis facultades como senadora a Terminator porque vino del futuro apocalíptico a defender la Argentina. La verdad que no me daría la cara. Después, decir que cedo las facultades a un presidente que en seis meses no pudo solucionar ninguno de los problemas de este país. Al contrario, asfixió las provincias, no envió los fondos que legítimamente le corresponden, profundizó la desocupación, donde tenemos más de 100.000 puestos de trabajo menos, donde en mi provincia tenemos 10.000 puestos de trabajo menos. Y ninguno es ni plan, ni planero, ni choripanero, no. Puesto de trabajo del Parque Industrial de la Rioja, señor presidente.